Si no nos entienden, ¿pa' qué nos conquistan? Por curiosidad. A ver, Fernando, te voy a decir unas palabras en dominicano y tú me vas a decir qué cosas te sugieren el español de España. De acuerdo, estoy preparadísimo. De cricajao. He hecho una mierda. Te guayate. Te jodiste. Te subí lo vidrio. Eres empresaria transparente y servicial. No he dado ni una. Gustanini. Que está muy bueno y que quiero repetir. Papi champú. Yo. Perico ripeao. ¿Perico ripeao? Yo sé, cocaína malpastada. No estoy en ti. ¿Qué coño me estás diciendo? Bachata. Música, ¿no? Guitarras eléctricas y cantantes castrados. Esperaba mucho más de mí. Ah, ya. Ha, ha, ha. Tienes. 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 Tienes.